¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no lo estáis muy importante tanto a mi canal como el de mi link que encontraréis en la descripción y chicos, 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 me estoy riendo porque ahora mismo está pasando Pusheen por aquí, estaba haciendo como un montón de desastres y de hecho, ha hecho chicos, un montón de desastre, pero bueno chicos, quiero muchos likes para más vídeos de este estilo Y es que hoy, chicos, vamos a hablar sobre unas cosas de la actualización de Navidad que os van a interesar bastante y vamos a abrir más huevos de granja Yo sinceramente no sé qué puede salir con los huevos de granja, sinceramente lo digo porque no tengo nada de suerte, pero necesito al menos dos legendarios más de cada tipo para poder hacerlo en Neon Y a día de hoy, chicos, no los voy, no los estoy pudiendo hacer Neon Pero bueno chicos, muchos me habéis preguntado sobre si sé las recompensas que van a salir durante lo que viene siendo todo el calendario de Adviento Y no, chicos, hay pequeños rumores de qué puede salir y qué no puede salir, pero a día de hoy no lo sabemos todo completamente Por cierto chicos, no sé ahora, no sé por qué han cambiado el formato de lo que viene siendo el calendario Y yo abrí hace pocas horas lo del día 3, pero es que ahora puedo abrir lo del día 4 Todo eso porque han cambiado un poco el formato, ha sido algo súper extraño chicos, súper raro y tengo que esperar 3 minutos más Pero bueno chicos, la verdad es que el tema del calendario de la Domi está bastante, pero que bastante bien de hecho Sobre todo por el animal final, por el reno chicos, que luego hablaremos del reno y sobre todo de cómo conseguir al reno Neon Pero bueno chicos, tengo que aclarar una cosa muy importante y es que como he dicho antes, ha cambiado todo el tema del calendario de la Domi Vosotros diréis, pero a ver Daniel, ¿cómo que ha cambiado? Yo no he abierto el tercer regalo, como también le ha pasado a Evelyn A ver, se supone que hoy a las 12 de la noche hora española, a las 8 hora argentina, también podréis reclamar como ayer el cuarto regalo Simplemente lo han cambiado para que la gente de Europa, por así decirlo, o de aquí de España, no tuviese que esperar tanto para abrir el cuarto regalo Porque realmente, chicos, el tercero era un muñeco Creo que no lo tengo Chicos, el tercero es un muñeco Creo que me lo comió, no estoy segura Chicos, el tercero es un muñeco, ¿lo puedes abrir ahora? No, no, me aparece vacía la casilla Ah, pues chicos, no lo podéis abrir, el tercero ahora mismo Queda con... Esa que me perdí el tercero porque ellos hicieron un cambio Elin se perdió el tercero porque quedó un cambio Evelyn ahora mismo, chicos, lo tendréis Está indignadísima Lo tendréis que estar viendo, está indignada con a Omi Estoy buscando y no, no lo tengo Porque le acaba de estafar un regalo Yo lo tengo, pero ahorita, aquí está, mira, este es No, yo no lo tengo, porque entro todas las mañanas de España Y claro, Dani me acaba de avisar esto Lo estoy buscando, no lo tengo, chicos Bueno, chicos, para muchos de vosotros Entonces, no vais a poder reclamar el tercer regalo Solo vais a poder reclamar el cuarto Porque a Omi ha hecho un cambio Y acaba de estafar a todo el mundo De hecho, yo ahora mismo acabo de entrar Así, sin más Porque pensaba, digo, bueno, vamos a ver Qué onda, ¿vale? Y bueno, acaba de cagar el regalo a Evelina Así que no pasa nada Quiero ver qué es el cuarto regalo Vamos a ver qué es el cuarto, chicos Mucho se ha rumoreado con que, por ejemplo El trineo y cosas así También iba a estar en el calendario de Adviento No lo sé, chicos No sé lo que va a pasar Puede que haya regalos más tochos Más grandes A medida que vayamos avanzando Con todo esto Pero, sinceramente, todavía No lo sabemos al 100% La verdad es que está muy guay Porque está muy, pero que muy guay Lo del tema del calendario Pero tenéis que entrar y entender Que tenéis que tener mucho ojo Porque os puede cagar Como le ha pasado a Evelina Dios, estoy re enojada Era un muñequito horrible Pero no me importa Que le acaban de cagar Le acaban de cagar un regalo, chicos Vamos a ver cuál es el cuarto regalo Ok, estoy solo Estoy solo Parad, 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 parad ¡Ojo! ¿Qué coño es esto? Poción de sanación ¿Eso es nuevo, no? ¿Qué? ¿Qué? Ok, chicos Esto no sé si probarlo Porque no sé cuántas tengo, chicos De poción de sanación No sé por qué Instrucciones Pedida para cuidarse de todas las necesidades Tales como el hambre y el aburrimiento Nooo Está buenísima, chicos Necesito eso en mi vida Para, 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 para Yo no la voy a utilizar Tengo cuatro Tengo cuatro Vale, voy a utilizarla ahora En un rato Pero bueno Voy a abrir huevos de Huevos de granja Ya habéis visto que el cuarto regalo Es literalmente Una nueva poción Es una nueva poción Es la hostia, ¿vale? Porque es simplemente, chicos Es la hostia Es el número cuatro Es una nueva poción Pero que, bueno A Evelyn Le acaban de estafar Y es una Y es una Y es una Es una putada, chicos Porque si no habéis entrado Claro, pero yo que sabía que iban a cambiar Porque ellos se les cantaba Lo dijeron en Twitter hace poco Ah, sí Si no lo seguís Es verdad, chicos Seguidlos en Twitter Yo no los sigo en Twitter, por ejemplo Y a mí me estafan Porque no Porque no lo sigo en Twitter Es como un Si empezaron algo Tendrían que haberlo ha ido Ahí está Evelyn declarándole Puesto el micrófono al lado Porque estaba como Evelyn quejándose Si empezaron de una manera Tendrían que haberlo hecho Todos los días igual Ya, ¿entendés? Tipo, te jodés Porque ya empezaste así Porque no podés hacer eso Y cagar a los usuarios Que tal vez no entraron Porque no pudieron O porque era muy tarde Tipo, nosotros acá en España Nos caía como las doce de la noche Entonces yo entraba todos los días A la mañana Y ahora por eso me jodo Bueno chicos, sí Literalmente por eso Se tiene que joder ahora mismo Porque ¡Qué injusto que es este maldito juego! Porque no, porque no puede La verdad es que A ver, no está A ver, sí, es súper injusto La verdad es que Es re, re Pero que re injusto Pero bueno chicos Es lo que hay Cuando nos quejamos De Aomi Las quejas de la gente latina Se las meten Por donde no les da el sol Porque la verdad es que ¡Ay no, pará! Dice Por esto te estamos dando El de ayer Y el de hoy ¿Ah? Sabes que me lo dieron juntos Ya está A Domi Te quiero Vale chicos Acabo de abrirle Y me dieron los dos Evelyn se enojó Y de repente ya se dejó de enojar Porque han cambiado el calendario Y al final Sí reciben los dos regalos La verdad es que Cuando hago un video Puede pasar de todo Perdón, es que acabo de entrar Y recién ahora Puede pasar de todo Evelyn estaba cagando a puteadas A Domi Y de repente Es el mejor juego de la historia No, tampoco lo digo Porque eso es mentira Porque se mandan bastantes Pero bueno Al menos esto lo hicieron bien Evelyn ahora está feliz Pido disculpas a Domi Ahora Evelyn está feliz Porque le tiene las cosas Tengo tres huevos de granja ¿Crees que me va a tocar Alguno decente? No Vos preguntaste Vale Creo que las posibilidades De tener un legendario Son cada vez menores Evelyn ha dicho que no ¿Qué? Que yo soy mufa Capaz Eso te iba a decir Y es mufa Así que me puedes hacer El contragafe Y abrir un huevo legendario Chicos Son tres los que voy a abrir Voy a ver Que me toca en el primero ¡Ojo! ¡Es un pato! ¡Ay! Lo voy a hacer a la naranja ¡Ey! ¡Daniel! Chicos, chicos Con el pato no No sé por qué Siempre me tocan patos Estoy hasta el pato de los corros Uy, estoy hasta el gorro de los patos En serio Es como ¿Qué dijiste de los potos? Estoy hasta el pato de los corros Dije Chicos, chicos, chicos No puede ser No me toca Nada de gente Es como Bueno, creo que tengo un Creo que tengo un animal legendario Aquí Que me lo regalaron Chicos Tengo una gallina neón Y tenía un pato neón Y se lo regalé a Evelyn Así que miradlo Porque se lo regalé Porque fui un buen marido Y le dije ¿Quieres un pato legendario? Y ella me dijo Sí Y yo le dije Bueno Esperaba que me dijese que no Pero me dijo que sí Y se lo tengo que devolver Y se lo tengo que dar Ok, chicos Segundo huevo Vamos a ver ¿Qué me toca en este huevo? Una llama Chicos Me tocó una No está mal Porque tengo cuatro llamas Y la podría hacer Legendaria Pero me ha tocado Una maldita llama ¿Entendéis? Yo no tengo llamas Tú no tienes de nada No, no tengo casi nada Es como Evelyn me dice No, no tengo ese Es como Evelyn, a ver A ver, compañera ¿Qué tiene de la utilización De los huevos de granja? Tengo patos Muchos Tengo vaquita Tengo cerdito Tengo Tarki Pavo No, ¿tengo pavo? Puede ser, no sé Creo que no, ¿eh? ¿No tienes pavo? Creo que no Yo tengo un montón de pavos De hecho he regalado un montón Yo tengo llamas Y tengo Bueno, tengo todos los animales De la nueva actualización Lo que pasa es que Yo no tengo búho No tengo nada De los legendarios Cero Mira, yo tengo Dos cuervos Y dos búhos Ay, qué lindo Uno para mí Y uno para vos Chicos, chicos Estos son regalos Y Evelyn se quiere aprovechar Como No ¿Ok? Una gallina Chicos Voy a comprar otro huevo Yo pensé que podía Que no te saliera nada Chicos, chicos Chicos He abierto tres Es que literalmente Literalmente abierto Como más de treinta ¿No? Y si tú calculas Treinta por tres Es noventa por ciento Como que tendría Una posibilidad Muy grande De que en treinta huevos Me tocase Un legendario Porque me podría tocar Chicos Todavía No Me tocó Ninguno Todos Los legendarios Que tengo Son Regalados Y vosotros pensaréis Pero a ver ¿Cómo que no te ha tocado ninguno? Absolutamente Ninguno Es impresionante Cómo Cómo pudo tener Tantísima mala suerte Y lo peor es que lo sigue intentando Vieron tipo Video a video Dice Voy a abrir más huevos A ver si me toca Pero porque Creo que Creo que es lógico Tener que hacerlo Porque yo creo que es lógico Porque es como Ok Si no me ha tocado En algún momento Me tendrá que tocar O no O no O no Chicos Pero bueno Yo ya desistí Yo le tengo fe a 2000 Y pienso Bueno A ver No me ha tocado Pero en algún momento Me tiene que tocar Este es el último huevo Lo voy a abrir Debajo De un árbol Porque dice que da suerte Chicos Cuando haya tormenta Nunca os metáis debajo De un árbol Porque caen rayos ¿Vale? Es decir Eso Consejo de Dani En serio No os metáis debajo De un árbol Podéis salir electrocutados Y no es bonito No es como Pokémon Ok Dale El último ¿Qué te salió? Te salió un cuervo Te salió un cuervo Si falta uno nada más Chicos Me salió el cuervo legendario Uno para solo león Ah Viste decir que no ibas a sacar Nada de funcionar Chicos Me salió el cuervo legendario El primero Míralo Le voy a poner Le voy a dar un nombre Le voy a dar un nombre Chicos Ahora que le quiero dar un nombre Al bicho este Dar de comer No Le quiero dar un nombre Nombre Le voy a llamar Lina Lina la cuerva Pero en plan bien Porque me ha tocado No es porque Es porque un cuervo Es como Porque hice tanta fuerza Para que no te tocase Que te tocó Claro Pero bueno chicos Os digo ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis sopañarlo Con muchos likes Que os suscribáis Tanto a mi canal Como más de un link Que encontréis en la descripción Y ahora os digo Que nos vemos en un nuevo video Un saludito Y hasta pronto Y hasta pronto